bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de YouTube del bloque deportivo Alfred Montes de Selvidor para llevarte todas las informaciones concernientes al mundo de los deportes en el día de hoy una entrega calgada de muchas informaciones informaciones de primera mano hay algunos temas relevantes en cuanto al béisbol de grandes ligas que vamos a tratar en el día de hoy y hay algo que hay que darle seguimiento los Mets en su lucha en ese white card que está bien cerrado el white card de la liga nacional al igual la competición en la liga americana esos puestos del white card están muy eh 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 poca poco margen entre los equipos que están compitiendo y hay que ponerle atención a una situación es la a la salud de Francisco Lindor aquí en la ocasión anterior a esta yo le decía que Lindor había abandonado el partido del viernes con una molestia que iba a estar disponible para jugar el sábado pero lamentablemente volvió a suceder lo mismo con Francisco Lindor ¿Qué pasa? Y es que por segunda vez es Francisco Lindor tiene que abandonar el partido con una molestia en la espalda y es que el campo corto de los Mets se someterá a una resonancia magnética por dolor después de que lo obligó abandonar el juego por segunda vez en tres días Lidón no pudo completar el primer tercio del primer del partido de la derrota del domingo dos por una entre los Phillies de Philadelphia con molestias en la parte baja de la espalda este salió a mitad de la segunda entrada y también abandonó el partido del viernes como yo le decía en el séptimo inning así que Lindor eh sus declaraciones dijo que sentí que sintió una molestia después de dar los primeros pasos fuera de la caja de bateo en su en la primera entrada será evaluado en el día de hoy y según determinen las los exámenes que se les realizarán pues se dirá si seguirá cuál será la situación o el estado actualmente con su salud porque el después del partido del viernes la situación era día a día y entonces con la nueva lesión Lindor menciona que el dolor en la espada lo ha estado molestando por un tiempo y empeoró durante esta serie con los Phillies o sea que es algo con lo que él viene lidiando ya de tiempo atrás Lindor quien está teniendo una temporada donde le decía yo que está segundo en la competición por el jugador más valioso de la liga nacional bateado 71 31 cuadrangulares 86 carreras remolcadas 27 bases robadas pero dice aquí que tenía un promedio de bateo de 1 93 con 7 honrones y 22 carreras hasta el 20 de mayo después de ahí hubo una mejoría que ya ni ustedes se imaginan el promedio luego de ahí está en 3 0 7 en cientos en 101 partidos se ha sido la diferencia un mal inicio que tuvo hasta la fecha del 20 de mayo después de ahí Lindor fue otro y porque yo le decía que hay que ponerle atención porque Francisco Lindor es un jugador de vital importancia para los Mets de Nueva York así que sería cuesta abajo para los Mets que pudieran perderle entonces a Francisco Lindor por una lesión así que ahí está la información con Francisco Lindor y los Mets de Nueva York miren hablando de informaciones todo eso estas series de Yankees y Boston siempre dejan su saborcito en cuanto a situaciones que se dan en situaciones de juego es que estar claro con eso situaciones de juego que se producen entre estos equipos que son grandes rivales que pasó la serie de este fin de semana que de tres partidos los Yankees ganaron dos no fue la excepción en cuanto a controversia el partido del sábado dejó mucho de qué hablar con una situación entre Rafael Devers y Gary Cole que también estuvo envuelto ahí pues Aaron Josh hay una una recopilación de cosas que pasaron declaraciones donde dice que tras la victoria del sábado el dirigente de los medias rojas Alex Cora fue tajante en decir que creía que Gary Cole había golpeado intencionalmente el dominicano Rafael Devers en su primer turno al bate tres innings antes de que entonces Gary Cole sorprendiera y le diera la base polvole intencional a Rafael Devers con las bases vacías y un out en la entrada dice que cuando se le preguntó en el día de ayer a Cora si consideraba la situación un caso cerrado el puertorriqueño Cora ofreció una respuesta bien sincera y dijo si se cerró ayer como alrededor de la sexta entrada así que sabes tuvimos nuestra oportunidad no ocurrió tenemos que seguir adelante esa oportunidad se cerró al parecer porque menciona la entrada dejó entredicho con una un turno donde el lanzador de los medias rojas en la parte baja del sexto Brian Bello lanzó un picheo que pasó por detrás de Aaron Josh y entonces la bola no lo golpeó eso fue lo que insinuó al parecer Alex Cora dice que Cora es buen amigo del dirigente de los yanquiaron boom ya que trabajaban trabajaban juntos en ESPN dice que los dirigentes conversaron brevemente sobre la situación en algún momento entre el final del partido del sábado y antes del partido del domingo dice hablamos y hay dos maneras de verlo verdad su dogado y el nuestro y como le dije ponte en nuestros zapatos y entenderás que nos sentimos así lo dejaremos ahí a Cora también se le preguntó se habló con Josh y respondió de manera enigmática diciendo no sé dice que boom agregó habló sobre la situación dice boom primero que nada diría que Gary no trató de golpearlo intencionalmente tengo mucho respeto por Alex y creo que es excelente en lo que hace también creo que es un manager que está utilizando ese momento un poco para motivar a su equipo mientras luchan por seguir vivos en la carrera por los playoffs así que eso es lo que dice entonces mister Aaron boom sobre la situación que pasó el sábado cuál es la situación ya yo le decía lo de Devers pero a él mencionar que tuvieron su oportunidad hasta la sexta entrada y pasar eso entonces con Josh pues deja claro que en ese momento Brian Bello trató de golpear entonces también a Aaron Josh vamos a poner el video de ese turno de Josh en esa entrada contra Bello donde lo falló en esa misma sexta entrada ya con el partido siete carrera por una y tienen en pantalla entonces el video de ese momento del lanzamiento de Bello que le pasó por detrás y que fue un lanzamiento en recta 97 millas por hora entonces queda claro lo que se intentó hacer en ese momento ya cerrando ese tema y para finalizar vamos a hablar un poco de la liga dominicana de béisbol y es que José Ramírez en unas recientes declaraciones para Carlos Baelga en su cuenta de Instagram dejó la puerta abierta para regresar a jugar la próxima temporada de la liga dominicana con el equipo de los legones de la escogida así que vamos a escuchar las declaraciones de José Ramírez Albert Ford va a ser el dirigente del escogido cómo te sientes de que ser tu dirigente me siento bien ya que Albert Ford es un tipo que ya yo he hablado antes y me ha dado muchos consejos también cuando estaba empezando y que sé los primeros años en la liga me habló mucho sabe me transmitió mucha vibra positiva y una energía tú sabes y de verdad que ya está contento ya está contento donde él va a ser marido de nosotros ya en el escogido y todavía no bueno ahí elogió el que el pujol estuviera como dirigente del escogido también entonces habla que ya todo depende de la organización de si jugará o no con él pero las puertas están abiertas para jugar la próxima temporada con los leones del escogido como lo hizo la pasada temporada que fue poco lo que duró jugando con el equipo así que señores hemos llegado a la parte final de esta entrega del bloque deportivo te invito a que te suscribas compartas de like que si tienes alguna sugerencia u opiniones lo dejes aquí en la caja de comentarios te invito que actives la campanita de notificaciones para que recibas todos nuestros vídeos al instante sígueme en instagram alframonte 29 el bloque deportivo en twitter como blog deportivo y en facebook como el bloque deportivo te vemos los señores más nada que agregar este ha sido alframonte y nos vemos en una próxima entrega del bloque deportivo 2 2 2 3